Cuando ella nació y ella no hablaba, fue duro para mí. Cuando la llevé, le hicieron el examen de audiometría y se comprobó, le hicieron el examen estando dormidita a los dos años que ella no oía. Para mí fue duro, me tocó con psicólogos porque yo le preguntaba a Dios que por qué. Gracias a Dios por el segmento que nos da el entorno. Mi perrita, la amo mucho. Mi perrita, la amo mucho. Todo había que hacerlo por internet. Nosotros no teníamos computador, no teníamos nada. Teníamos que salir hasta por allí a la esquina, pagar. Nosotros entramos a hogares conectados. De una, yo acepté sin pensarlo dos veces. Ella aprovechó este beneficio del internet a través de la página que ella colocó por Instagram. Ella se dio a conocer con sus trabajos y a través del internet ha tenido mucha acogida. Ella prácticamente está iniciando su emprendimiento, su empresa a través de hogares conectados. Yo invito a todas las personas que en este momento están pasando por una situación difícil que no desfallezcan. Que la vida es muy hermosa. Que ante estas ayudas que nos dan, hay que aprovecharlas. Ánimo. Adelante. 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 Adelante.